Shakira muestra orgullosa cómo su hijo saluda en árabe a través de redes sociales siguiendo su gira El Dorado World Tour. La cantante muestra a través de su Instagram cómo su hijo aprendió a saludar en árabe. La cantante colombiana Shakira viajó al Líbano siguiendo con su gira mundial El Dorado World Tour, junto a sus dos hijos que tiene junto al futbolista Gerard Piqué, Milan, de 5 años, y Sasa, de 3 quienes han acompañado a su madre en su visita a la ciudad de Beirut. Este último es quien protagoniza uno de los vídeos más comentados del artista colombian, pues el pequeño aparece hablando en árabe, diciendo, hola Líbano, marjaba y hola Líbano, shaka post shared by Shakira, arroba Shakira, onjul 12, 2018 a 1 y 30 de la tarde PDT seguir leyendo.